Y primero quiero pedirles mis disculpas por el atraso. ¿Los días para las elecciones? Lo que está haciendo el movimiento Construye es un acto ilegal. Porque yo no voy a descansar hasta el último día de mi vida, hasta que el gobierno de este país, cualquiera que sea, me dé las respuestas y me lleve hasta los autores materiales e intelectuales de la muerte de mi esposo. Todas las candidaturas de este país se beneficiaron con el asesinato de Fernando. Todas, ninguna quedó exenta del beneficio. Y vamos a tener que, como país, unirnos porque es tiempo de unidad. Incluso desde Colombia se habla del involucramiento de... También quiero decirle al correísmo que sé que fueron ellos, todos los que están involucrados, los que estuvieron en la piscina en Miami, el que vive en Miami, el que vive en Bélgica, todos ellos son responsables, si no directos, indirectos de la muerte de mi esposo. Pero fue en este gobierno que mi esposo fue asesinado y es este gobierno el que me tiene que dar respuestas y va a darme respuestas. ¿Usted presentará la denuncia directa en contra de aquellas personas? Por supuesto que sí, estoy preparada. Entiendo que también mi vida y la de mis hijos está en riesgo, pero si asesinaron al candidato presidencial, no les quepa duda que pueden matarnos a nosotros en un 2x3 si Fernando estaba bajo el cuidado de la policía. Estoy convencida y ahora sí lo puedo decir con propiedad que el asesinato, el magnicidio de Fernando es un crimen de Estado. El apoyo a quien pueda tener un modelo, una figura que comparta. Las candidaturas en este país son irrenunciables. El candidato que tiene que ser reemplazado es el candidato a la presidencia. El candidato a la vicepresidencia no puede renunciar y no puede sucederle del cargo porque aún no han ganado las elecciones. Y no podemos inducir a la gente, a los partidarios de Fernando que le lloraban su muerte a que sean engañados y esta votación podría ser nula. El candidato a la vicepresidencia no puede renunciar